Fiscalía presenta prueba reina en el caso UNGRE para vincular a Sandra Ortiz. Sandra Ortiz enfrenta acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias en los juzgados de palo quemado. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz llegó nuevamente a los juzgados de palo quemado a las 8 de la mañana, en compañía de sus abogados y escoltas correspondientes. Al iniciar la diligencia, la juez le solicitó a la Fiscalía que retomara toda la argumentación en contra de las consejeras por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, tras las dificultades tecnológicas que se presentaron en las audiencias preliminares. Por tal motivo, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia María Cristina Patiño expuso los argumentos del ente de control. Entre las pruebas que destacó, hubo audios, videos y testimonios que lindieron los ex directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo que comprometen directamente a las consejeras Ortiz. Además, la Fiscalía dio a conocer un video en el cual se ve a Olmedo López y a Sandra Ortiz el pasado 21 de septiembre del 2023. En las instalaciones de la Casa de Nariño, el don de Según Olmedo aseguró que la ex consejera se le acercó para darle detalles de los desayunos que estaba organizando y para hablar de cómo iba lo del senador Nami. Del mismo modo, el ente de control destacó que Olmedo dijo que el pago que se le habría dado al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle fue organizado por Carlos Ramón González, quien en su momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE. También se destacó que la Fiscalía conoció que los 3.000 millones de pesos que se habrían entregado al senador Iván Nami por parte de la ex consejera presidencial fueron utilizados para una campaña al Consejo de Bogotá. Al mismo tiempo que Sandra Ortiz habría ayudado a gestionar a través del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, la adición de un contrato por 11.000 millones de pesos para la región de la costa caribe del país, el cual favorecería al senador Iván Nami. Otra prueba clave fue el testimonio de Snape de Pinilla. Indicó que la ex consejera Sandra Ortiz sí participó en la entrega del dinero al expresidente del Senado Iván Nami, debido a que el ex subdirector detalló cómo se encontró con la expuncionaria y qué recorrido hicieron para gestar el pago. Gracias por ver el video.